Gloria Reyes, la directora del programa Súperate, acaba de cometer un error que podría ser grave para las aspiraciones de Eduardo Sanz Lobatón Yayo, el poderoso director general de aduanas de este gobierno. Bueno, muy grave, podría ser muy grave porque ella reveló en una entrevista reciente que no tenemos dentro del PRM, bueno, en el país, en la coyuntura que vive el país política en general, no solamente el PRM, dice ella, siento que no tenemos las figuras femeninas de nivel para optar en esta coyuntura de 2028. Y opinó que las mujeres deben moverse un poco más para ganar en algún momento el cargo presidencial. O sea, esto de que no es que solamente lo ve difícil para 2028, no, no, es que las mujeres tienen que articularse para ganar en alguna ocasión, que podría ser, en alguna ocasión podría ser una ocasión lejana, de acuerdo a lo que está planteando. Gloria Reyes reveló o digamos que aclaró que sí, que el país está listo para un liderazgo femenino, pero que en lo que ella ve en el ambiente no no tiene para para su modo de ver posibilidades de lograr la presidencia tan rápido como 2028. Es un golpe muy duro a las a las aspiraciones de Eduardo Sanz Lobatón, porque yo menciono a Eduardo Sanz Lobatón, bueno, ella es una reconocida activista de las aspiraciones de Yayo, o sea, y en múltiples ocasiones se ha referido a que el hombre de que debe ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno presidencial es Eduardo Yayo Sanz Lobatón. Pero hay un tema con el modo en que opera Yayo, por lo menos desde su discurso, desde su narrativa. Él siempre apela a ser como el candidato del consenso y así y así se y así se ha manejado. No dice él claramente yo seré yo yo estoy aspirando para ser el candidato presidencial en 2028. Nunca lo ha dicho, nunca lo ha dicho. Sin embargo, sus colaboradores lo manifiestan, dicen que él debe ser, aunque él dice que no. Lo dicen sin mi autorización, pero mentira del diablo, lo dicen, lo dicen. Entonces, cuando Gloria Reyes dice esto, está de alguna manera traicionando esa línea, porque Yayo quiere ser el candidato del PRM elegido por todos. Es como yo no tengo esa aspiración, el presidente es el que sabe. Yayo también entiende que en este momento, Luisa Binader, de no ir a las elecciones en 2028, porque un presidente, por más que diga que no en un cargo, y sobre todo en República Dominicana, y más en Hispanoamérica, entonces tiene que darse siempre ese beneficio de la duda, como de que sí, de que ese gusanillo del poder no se le va a morir. Y en algún momento puede, de verdad, traicionarlo. Él sabe muy bien eso y entiende que el momento de Luis es, bueno, no voy yo, tengo a mi delfín, que es Raquel Peña. Raquel Peña. Entonces, estas declaraciones de Gloria Reyes por ensalzar, por hacer la incepción de que se gana con Yayo y no se gana con ninguna mujer, no se puede inventar, a él le perjudica, porque por lo menos en esta instancia, él no quiere mandar ese tipo de mensaje. Recuerden lo que hizo en la campaña pasada para la alcaldía, ¿no? Bueno, él se fue, por lo menos vendió la narrativa de que fue quien juntó a Carolina Mejía y a David Collado. Recuerden eso, aquel videíto donde él los toma de la mano, él los sirvió de mediador. Y así es que él siempre se maneja, ¿no? No, no, yo soy un hombre de consenso dentro del partido y nada, que todos, que todos me puedan aclamar. Le ha dado muy duro, Gloria Reyes. Creo que se pasó ahí, se pasó y muestra nueva vez esa dura competencia por el poder que se está librando en el PRM. Esa competencia por el poder en el PRM demuestra también con estas declaraciones, Gloria Reyes, que Yayo está instalado en esa. No es consenso, no, 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 él está instalado también, él quiere ser el candidato y tiene todas las ganas de hacerlo. Su círculo rojo, su círculo muy cercano, lo está promoviendo. Ella habló de más, eso sí, habló de más. Pero eso muestra, señores, que Luis Abinader tan pronto gana las elecciones y ponerse a decir, no voy en un país presidencialista, en un país que se desvive por sus caudillos, porque es así, el dominicano se desvive por el caudillismo. Y eso es, eso está casi en su ADN o en su modo de, no, no, le encanta ese modo de gobernanza. Pues mira, pues mira, le ha fallado eso a Yayo, le ha fallado eso a Yayo. Y Luis Abinader diciendo, mira, yo no voy tan temprano, ha armado este tremendo avispero en el PRM, que amenaza con no recomponerse. A menos que esa sea la estrategia de Luis, a menos que sea eso. Esa declaración de Gloria Reyes, que hay que felicitarla porque Gloria Reyes es una joven emprendedora que puede mostrar mucho éxito. Y bella. Hermosa. Uy, qué bella, qué bella es Gloria. Oye, en el PRM hay unas cuantas mujeres hermosas, pero son fans fantásticos. Cuando escucho, cuando veo a Gloria, me acuerdo esa Gloria de Van Morrison. Oh, sí, Van Morrison. A ver, la Gloria de Van Morrison. Y que Jim Morrison. Y Jimi Hendry también hizo su versión. Sí, hizo su versión, pero esa es menos conocida. La de Jimi Hendry. Sí, la Jimi Hendry es menos conocida. Pero el que se apropió de esa vaina fue Jimi Morrison. Oh, sí. Es bueno, sí. Bueno, es una muchacha joven que ha alcanzado posiciones importantes dentro de la política nacional. Yo recuerdo que ella fue premio nacional de la juventud, fue diputada, siendo muy joven. Sí, sí. Pertenece al comité político del PRM. Sí, sí, la dirección política, no sé, una cosa así. Comisión política, una cosa así. Tiene uno de los cargos más importantes dentro del PRM, porque es un cargo que maneja bastantes recursos, ¿no? Y que no ha tenido mucha suerte a nivel de... ¿Que no ha tenido? Sí, no ha tenido mucha suerte, digo, porque se han armado unos escándalos ahí con las tarjetas y las vainas. Pero eso es ella inmune a eso. O sea, es inmune. Digo, no ha tenido mucha suerte porque, concho, en su dirección se han dado esos escándalos de los fraudes de tarjetas. Es inmune. Y se resuelve tan rápido que lo implicado tú dices, pero ¿y el poder de esos tígueres, de esos colmaderos y de esa vaina? Ahora, es que cuando tú la tienes al frente... No, ese es como la Mujer Maravilla, con el lazo, que te manipula y te hace decir lo que es la verdad. Sí. Gloria, lo que tú quieras. Sí, sí, tú tienes razón. Tú eres la reina. La alcanzamos a ver en la actividad que tuvo Panorama en la voz. Sí, el amigo Miguel Medina. La canción esta de Panorama y la emisora. Sí, sí. Hay que felicitar a nuestro amigo Miguel Medina por el poder de convocatoria que hubo. Ah, señores, en esa noche... Una hora para yo poder llegar, estando relativamente cerca. Pero en esa actividad, señores, ahí, yo en un momento dije, oye, pero si aquí pasa algo en este edificio, algo, Dios no lo quiera. Una bomba. Hay que refundar la República Dominicana. Empezamos nuevamente. Sí. Ahí estaban todos. Sí, sí, sí. Ahí estaba todo el sistema político representado allí. La figura más importante y más influyente del sistema político. La figura más importante y más influyente de la prensa. Estaban todos allí. Y hay que felicitar a Miguel Medina por ese poder de convocatoria. Y allí, por supuesto, estaba Gloria Reyes sin nada de maquillaje, loco. Y ahí fue que yo dije, ah, no, pero con razón. Es inmune a cualquier tipo de escándalo. Es una escritora porque también ha escrito... Ella escribió un libro de... Es una especie como de... Libro de emprendedurismo. En base a su experiencia, ella, pues, comparte los secretos del éxito detenido. Quizás un día me anijo a leerlo. El secreto de sus ojos. Sí. Ay, Dios mío. Pero, en fin, las declaraciones que ha dado son muy contundentes porque ella lo que está diciendo es, bueno, sí, el electorado está... Claro que sí, el electorado está preparado por una mujer. Claro que sí. Ella es mujer, ¿no? Pero el electorado no es el problema. El problema son las mujeres porque aquí no hay ningún... No hay un perfil. No hay un perfil. Y entonces nosotros tenemos bien claro el perfil de Raquel Peña que está lanzada, Carolina Mejía, que está lanzada. Y obviamente lo que está haciendo aquí es... Haciéndole una campaña al hombre que ella ha dicho, que ella ha dicho en reuniones internas y conversaciones con las bases del PRM, al hombre que ella ha dicho que es la única esperanza que hay para que el PRM se mantenga en el poder más allá del 28 y más allá de 16 años y hasta 30 años, hasta ese nivel ha llegado, que el hombre que garantiza eso es Yayos San Lobatón. Y esa cercanía de Gloria y Yayos San es desde hace tiempo. En la actividad esta de la presentación de su libro, Yayos San Lobatón tuvo unas palabras allí, y del ojo a la inteligencia y la capacidad de Gloria Reyes. Es decir, Gloria Reyes está trabajando para la campaña de Yayos San Lobatón. El problema es que la campaña de Yayos San Lobatón no tiene como misión, su misión no es presentarse como candidato de primera instancia, como candidato a la presidencia. No, es sencillamente haciéndole la defensa de Cortina a su jefe, a Luis Abinader. Luis Abinader lo pone en uno de los puestos más importantes donde más dinero se recauda, que es aduana, y es uno de los puestos donde el que está allí, igual que educación, esos puestos así, que son como hechizados por el gen de, oh, pero yo soy el, yo puedo ser presidente. Luis Abinader lo pone allí porque es un hombre de, vamos, es un hombre de confianza de Luis Abinader, eso hay que decirlo, es un hombre de confianza de Luis Abinader, lo pone allí y para que, bueno, haz tu campaña. Una campaña que el objetivo final es reunir fuerzas para cuando ya yo tome mi decisión. Y la decisión es, cada día más me convenzo de que pueda haber un movimiento que le reclame a Luis Abinader de que él no se debe a él, que él se debe al pueblo y que él debe encontrar la llave que mandó a votar para abrir ese candado y reelegirse él. Yo creo que ya ese es el plan A, ¿no? Entonces, tendría ya yo que, luego de todo ese trabajo que está haciendo, reuniendo fuerza electoral a su alrededor, pues cedérselo al presidente de la república cuando éste le diga, ya, ya, ok, dame todo eso, que soy yo el que voy. Ese es el plan A. Pero el plan B, ni siquiera es Yayo. El plan B es Raquel Peña. Entonces, lo que vemos en esta acción de Gloria Reyes es al decir Raquel Peña no está preparada. Sí, sí hay un electorado, pero Raquel Peña no está preparada. Igual ahí mete a Carolina Mejía también. Ahí lo que podemos ver es un indicio y que el presidente Luis Abinader seguramente ya debe estar como alertado. Un indicio de esa influencia, de ese hechizo que tienen esos ciertos puestos públicos de convencer a esos funcionarios. Y yo digo, hey, pero yo soy amado. Yo puedo ser presidente. Es decir, ¿me entiendes? Entonces, no dudo yo que esto le haya traído ahora, en esta hora, ciertos problemas a Yayo San Lobatón por esas declaraciones de Gloria Reyes. Aunque Luis Abinader quizás lo supo elegir a Yayo al ponerlo en aduanas, porque si bien es cierto que él tiene sus aspiraciones, que son obvias, él está en un cargo que es muy de confianza del presidente. Y los que han ostentado él mismo nunca han tenido aspiraciones presidenciales, por lo menos los que yo recuerdo en los últimos 20 años. Porque Coco, Miguel Coco, él era armador, él era el gestor, el que diseñaba estrategias de ajedrez para lograr alianzas. Él fue de los armadores de ese Frente Patriótico de 1996. Y también fue de los arquitectos junto a Danilo Medina, Temo Montaz, que hizo volver al PLD en el 2004. Y bueno, pero nunca tuvo unas aspiraciones personales. Igual Enrique Ramírez, que fue el último de Danilo Medina. Fernando Fernández lo que se prestó fue a ese show que se hizo para... En contra no, digamos denunciando que Barrigol se estaba robando nuestro oro. Cosa que es muy cierta, pero fue solamente para sacar más tajada el gobierno y dejar la cosa igualita, que nos sigan esquilmando. Pero ninguno de ellos ha tenido esas aspiraciones presidenciales. Y ellos han sido cautelosos con eso. Él sabe bien de cuál es el rol de un director general de aduanas de cara a un gobierno. Y que no puede mostrar aspiraciones presidenciales frontalmente. Pero también Abinader supo elegirlo porque, si bien es cierto que Yayo es un buen armador y que Yayo es un tipo que tiene experiencia a pesar de su juventud, porque Yayo es un tipo joven. ¿Cuántos años tiene Yayo? ¿50 años? No, no puede tener 50. ¿51? No, pero entonces joven, supongo. Bueno, si Yayo tiene 48 años... No, 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 para ejemplo. Sí, si tiene 51, 52 años es mucho. Lo que quiero decir es que... Déjame buscarlo. Y aún así es muy joven. Pero aún así, Maracayo, él tiene un lastre. Y es que él no gana elecciones. No gana puestos importantes. Es una mancha que tiene Yayo, ¿eh? Recuerda que Fellito Zuberví, para un cargo interno en el PRM, lo derrotó con autoridad. Él quería ser senador del Distrito Nacional en ese PRD, ¿no? Donde estaba Miguel Vargas, ¿no? Que cogió la sartén por el mango Miguel Vargas en el PRD. Disculpa, ya yo he de la edad de nosotros. Oye, eso. No, muchacho. 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 Entonces, Yayo tiene ese lastre, ¿tú entiendes? Y en eso se fijan los presidentes. Dicen, bueno, sí, él es buen armador, él es buen aquello, pero está bien que tú con cuarto puedes fabricar candidaturas. Pero para ganarlas se necesita un extra. Y ese extra no depende del candidato presidencial. En la presidencia es más compleja, ¿no? Es más complejo ser presidente que ser senador. Entonces, quizás también fue... Luis dijo, bueno, Yayo no tiene ese extra. Y lo voy a dejar ahí. No implica peligro para mí. Que fue un mal cálculo porque tú acabas de... Te estoy hablando de cómo lo vio Luis y creo que fue acertado. No, yo creo que no. Creo que fue acertado en ese momento, Maracayo. No, pero es que tú acabas de mencionar una serie de exfuncionarios que han pasado por aduanas, nombres que evidentemente no han tenido aspiraciones políticas. Pero Yayo, desde que se lanzó al ruedo político, Yayo, abusadamente, se ha puesto. La candidatura a la senaduría fue una osadía de su parte. Aquella vez. La aspiración. La aspiración. ¿Me entiendes? Entonces, Luis Aminader sabe muy bien que es un hombre que está en la política para lograr cosas electivas. O sea, es un hombre que tiene aspiraciones y lo pone en aduana y lo pone como corto, o sea, para que le aglutine el favor del electorado y que luego se lo ceda. Supongo yo que confiando mucho en Yayo, pero tú reprimir ese gen de yo quiero ser, que ha demostrado Yayo desde que se metió en la política. Y ponerlo en ese puesto, manejando tantos recursos. Bueno, Yayo tiene que reponerse a eso. Ese hombre llegó a la actividad de Panorama, por cierto. Señores, y fue un vacío. O sea, había gente hablando conmigo. Ah, vengo ahora. Llegó Yayo. Sí. Había un par de personalidades hablando con nosotros. El agua se retiró. Ah, sí, sí, miren. Sí, yo voy a la quinta pata. Llegó Yayo. Tú no viste. Un par de gente no hicieron eso. Yayo sabe que eso lo da el cargo, ¿no? Sí. Yayo sabe que eso lo da el cargo, ¿eh? Y quizás él debe vacunarse contra eso. Por eso digo que este daño que le ha hecho Gloria Reyes es importante. Es un golpe mediático importante contra su modo de llevar su campaña, de ser el ungido, de ser el elegido. Que tradicionalmente el elegido es el que no lo anda buscando. Sí. Entre comillas. El que no lo anda buscando. Y fíjate, algo que me llamó mucho la atención, porque según Gloria Reyes, ¿verdad? No hay figuras femeninas que estén preparadas para las expectativas del electorado, ¿no? Que el electorado sí quiere estar preparado por una figura femenina, pero que no, no, esas figuras no están. Eso contradice las declaraciones de Mauricio de Bengoichea. Cuando Mauricio de Bengoichea dice, bueno, las candidatas más claras que hay ahora mismo son, y lo menciona, Carolina Mejía y Raquel Peña. Y lo está hablando un hombre que ha sido triunfador en la política dominicana porque ha llevado, ha tenido cuatro triunfos de dos presidentes diferentes. Llevó dos veces al poder a Leonardo Fernández y dos veces al poder a Luis Abinader. Tiene buen olfato político. Y menciona a dos, a dos de los candidatos, son dos mujeres que menciona. Pero Gloria dice que no. Pero al final, después, veo una noticia donde, y la verdad que tengo que ver bien, porque veo una noticia donde parece que, no sé si hablaron con Bengoichea, o le dijeron, mira, pero Yayo, pero Yayo, de Bengo, de Bengo, ¿qué pasó de Bengo? Y ahí entonces menciona después en otras declaraciones a Yayo. Ah, sí, también, también Yayo, ¿dijo también Yayo? Bueno, pero mira, la verdad que dentro de estos aspirantes a la candidatura del 28 del PRM, si tú tendrías que votar por uno de ellos, ¿verdad? Te ponen una pistola en la cabeza. Y me van a matar. Te van a matar. Nada más así. Nada más así. Ok, mira, te vamos a matar. Elige uno. Diablo, Gloria, Gloria, que aspire. Si Gloria aspira, si Gloria aspira, yo, 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 yo. Pero ella no está en la boleta. Ah, bueno, déjame ver. Ahí tú tienes a Guido, tú tienes a Wellington Arnault. Aguido, a Wellington Arnault. A Yayo. A Yayo. A Carolina y a Raquel. Y a Raquel. Yo no sé si Alburquerque está ahí, Ramón Alburquerque. El ingeniero, el ingeniero se jodió ya. Y el ingeniero, el ingeniero ya. Y no han dado nada todavía al ingeniero. El ingeniero está, no, 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 no le han, el ingeniero donó su, sus aspiraciones, o sea, su, han dosado su apoyo al presidente en esta nueva edición del PRM y. Bueno, pero el que no ha hablado, el que no ha hablado, parece que están como en negociación todavía. Sí, sí. Pero, pero vamos, volvamos a la pistola en la cabeza. A la pistola en la cabeza. Diablo, está difícil Maracayo. Está difícil, ¿por qué? Que no me gusta ninguno. Y tu amigo Guido Gómez Mazara, amigo tuyo. No me gusta ninguno. Sí, con Guido yo, Guido yo lo respeto, porque Guido tiene una, coño, aquí Guido tiene formación, men. Entonces Guido, Guido tiene mucho olfato. Yo simpatizaría por Guido, en primera instancia. Pero, yo puedo morir con honor. Ajá. Yo puedo morir con honor, que me maten. Ok. Que me maten. Dale. De la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Y recuerda que estamos en el canal 503 de WIND TVO para el Gran Santo Domingo. Siembra TV, de una a dos de la tarde, de ocho a nueve de la noche en la retransmisión. Y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central. Gracias. Gracias.